Abdominales en casa y en 10 minutos. ¿Estás listo para comenzar? Vamos, a por ello. Crack, vamos a empezar la rutina del día de hoy haciendo 15 medios burpees, rodillas al pecho y atrás. Venga, 1, 2, vamos, 3, venga, 4, 5, eso, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15. Excelente, súper bien, siguiente ejercicio vamos a hacer ahora 45 segundos, escaladoras, manos aquí, rodillas al pecho, venga, lo más rápido que puedas, eso es, justo aquí, venga, 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 vamos a hacer 45 segundos, vamos, 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 lo más rápido que puedas, cállate, venga, eso es, no te me rindas, jamás, 25 segundos, venga, 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 tres, un poco más, tú puedes, tú puedes, recuerda que sí puedes hoy, mañana y siempre. Bueno, terminamos el 5, 4, 3, 2, 1, excelente, siguiente ejercicio, crack, vamos a hacer ahora 12 actos finales clásicos, espalda recta, aquí subo y bajo, venga, vamos, 1, va a hacer 12, 2, venga, 3, vamos, 4, eso, 5, bien. Bien, 6, 7, vamos, 8, bien, 9, eso es, 10, venga, 11, 12, perfecto, crack, súper, súper bien, siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora 15 crunches, espalda una vez más en el suelo, justo aquí, el debo solamente un poco, contraigo bajo, vamos a hacer 15, 1, eso, 2, vamos, 3, 20, 4, 5, bien, 6, bien, 7, vamos, 8, 9, bien, 10, venga, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, súper bien. Siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora plancha durante 45 segundos, manos aquí, espalda recta, mírame, comenzamos, eso es, recuerda que sí puedes, hoy, mañana y siempre, recuérdalo porque sí puedes, ok, vamos, 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 eso es, 45 segundos de plancha, vamos, 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 eso es, venga. Venga, 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 espalda recta, abdomen contraído, suaves, venga, vamos, 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 esto es, crack, tú puedes, mírame, ahora tú, crack, nos quedan 15 segundos, vamos, recuerda que solo son 10 minutos, dame lo mejor que tengas, crack, venga, 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 así, tiempo, súper bien, siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora plancha, una vez más, pero, llevamos rodillas al codo, de esta forma aquí, y luego la otra, y son 12 veces, así que, sígueme, nos vamos ahora en, uno, eso, dos, vamos, vamos, tres, cuatro, tú puedes, cinco, seis, eso, siete, ocho, venga, nueve, diez, vamos, once, dos, perfecto, súper, súper bien, vamos a hacer ahora, giros, con las manos, tocando aquí, aquí, un lado, y al otro, estos son 20, así que, espalda recta, los pies aquí, lo subo, poquito las manos de un lado, vamos, venga, ahí, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, vamos, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, tú puedes, siete, siete, ocho, nueve, veinte, súper bien, crack, espalda una vez más, en el, en el suelo, vamos a estar, llevando ahora, rodillas al pecho, abrazo, enfrente, y abrazo, y enfrente, de esta son, veinte, ok, así que, nos vamos, venga, uno, vamos, dos, venga, tres, bien, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, vamos, ocho, eso, grande, nueve, diez, venga, once, abrazo, dos, aquí, abrazo, trece, vamos, catorce, quince, dieciséis, venga, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, super, super bien, crack, vamos, una vez más, con los medios burpees, son quince, así que, venga, rodillas al pecho, y atrás, vamos, uno, dos, venga, tres, cuatro, cinco, venga, seis, pues, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, vamos a hacer ahora, veinte segundos, escaladoras, clásicas, y luego veinte, cruzadas, ok, voy a poner aquí, de frente, para que lo puedas ver, escaladora clásica, y luego escaladora, de esta forma, veinte, y veinte, así que, comenzamos, crack, listo, veinte, agua, veinte segundos, escaladoras clásicas, justo aquí, y luego veinte, cruzadas, venga, eso es, vamos, 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 cambiamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, cruzado ahora, eso es, cruzada, venga, vamos, vamos, venga, 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 en tres, en dos, en uno, tiempo, súper, súper bien, siguiente ejercicio, crack, vamos a hacer ahora, crunch, quince veces más, quince crunches, listo, espalda en el suelo, los pies aquí, subo un poco, contraigo, bajo, uno, venga, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, vamos, trece, 14, 15, siguiente ejercicio, crack, espalda recta, diez, arriba, posición de V, aquí, vamos a quedarnos veinte segundos, justo aquí, venga, veinte segundos, espalda recta, pieza arriba, abdomen contraíno, y vamos, cinco segundos más, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, siguiente ejercicio, seguimos ahora, nos queda un minuto y treinta segundos, así que, terminemos con todo, giro, giro bruscos, entonces, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 quince, heceis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, crack, por último, vamos a hacer plancha, con un solo pie, durante treinta segundos, que se ve aquí, y luego treinta con el otro, ok, prepárate, nos vamos en tres, dos, uno, treinta segundos con el pie, ahora, venga, y luego treinta con el otro, eso, espalda recta, pie arriba, vamos, 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 eso es, si puedes hacerlo, si puedes conseguirlo, crack, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, me quedan treinta segundos con el otro pie, no te rindas, vamos, arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo, crack, rutina completada, espero que te haya sido extremadamente útil, ahí está, diez, diez minutos de abdominales, desde casas, impensas, ligas, máquinas, absolutamente nada, si esto te ha sido súper, súper útil, solamente tres simples cosas, número uno, revienta ese botón de likes, número dos, comenta que lo has hecho, porque yo sé que lo has hecho, déjame tu comentario aquí abajo, y número tres, sígueme y comparte esto para que llegue mucho más gente, espero que te haya sido extremadamente útil, así que, sin excusas, crack, vamos, hoy, mañana, siempre, recuerda que tú puedes, porque yo sé que tú puedes, a por ello.